El silencio de tu alma, en el silencio de tu alma, se esconden los más bellos secretos de tu corazón. En el silencio de la naturaleza, Dios susurra a través del cantar de los pájaros. Compartir el silencio con un amigo es descubrir maravillosas conversaciones que la palabra sería incapaz de pronunciar. En el trabajo callado y tranquilo, los dones de las personas se hacen visibles. Entre ruidos y prisas, el silencio te acerca a Dios y a ti mismo. La palabra, cuando es clara y sincera, nos acerca a los demás, nos ayuda a darnos a conocer, nos muestra lo que los demás piensan y viven. El silencio es el mayor grado de comunicación que podemos conseguir con un ser humano. La vida se comparte dándola, el silencio se comparte cuando, al lado del que sufre, del que ama, del que vibra al son de un sencillo acorde musical, se comparte. Ábreme el cofre sagrado de tu silencio, comparte conmigo lo que eres, desde lo que vives, desde lo que lloras y desde lo que te alegra, sin palabras, sencillamente desde lo que eres. El silencio no es la ausencia de sonidos, es un estado tranquilo en el que puedes oír lo que se mueve en tu interior con mayor claridad. El silencio es el mayor grado de comunicación, la soledad no es silencio, el silencio no es soledad. Entraré en puntitas de pies sin hacer ruido para no romper la hermosura que me ofreces a través de tu silencio. Que el hombre más grande de todos los tiempos nos aclare, nos guíe y nos proteja.